Que nosotros declaramos, estuvimos declarando, por ejemplo, int un color, ¿cierto? El nombre que nosotros le queramos dar. Yo veo que ese mismo nombre lo estamos llamando igualito en los constructores. ¿Debería de ser así o es indiferente estos nombres? A ver, vamos a ver. Voy a compartir y vemos si estamos alineados en lo que estás planteando. Ok. Podemos tomar cualquier ejemplo que hayamos hecho, no hay ningún problema. Bien. Entonces, lo que tú decís es que tenemos acá set ISBN, un ISBN y en atributos ISBN. Bien. ¿Cuál es la consulta? Eso. El constructor que se llama libro, ¿cierto? Ese es el constructor. Entonces, mira que también tenemos un ISBN, tal cual, igualito los nombres. ¿Deberían de ser iguales siempre? Ah, no, no, no. O sea, acá. No. O sea, podemos ponerle número identificador del libro. Lo que acá sí tengo que igualarlo a ISBN. No hay problema por eso. Lo que se tiende a hacer es, bueno, como un estándar, ¿no? Es un estándar de codificación, es poner un ISBN, un título, un autor. ¿Sí? Para saber a qué referencia. O sea, saber qué atributo estoy haciendo referencia. Es decir, un autor. Claro, ya sé que estoy haciendo el autor. Si yo quisiera, le llamaría, podría llamarle X a esto. Ahora, no sé qué significa. O sea, aquí X no me significa nada. Si pongo X, Y, o sea, sí, número de página igual Y, pero, ¿qué significa? Entonces, como buena práctica, se le pone un, algo, un autor para representar a los autores. Un libro, y así sucesivamente. O sea, si tú consideras que el decir U en CBN no es algo representativo de este atributo, bueno, habría que buscar otro nombre, pero se puede. Es libre, digamos, de elección. Esta es la forma clásica, pero no significa que si lo haces de otra manera esté mal. Ah, bueno, sí, sí, porque me pareció extraño, porque cuando estaba declarando en el set ese parámetro, no me lo reconocía. Pues yo pretendía que me lo reconociera porque ya lo había mencionado arriba. Ah, ajá. ¿Sí me entiendes? Por eso era mi pregunta, entonces no me entendía por qué. Claro, pero los atributos, mejor dicho, los parámetros son locales a los métodos. Es decir, este atributo, un libro, no existe acá. Un autor no sabe quién es un libro. O sea, el método solo conoce el parámetro que recibe. Del resto del programa no conoce nada. O sea, no conoce, a no ser que tenga definido... Claro, esto sí, porque son atributos de la clase. Ajá, sí. Sí, pero después, parámetros no conoce. Es decir, acá tengo título. Yo no puedo decir acá, this.titulo igual a un título. Porque el método no recibe a un título. A esta variable no la está recibiendo acá. Es por eso. Solamente conoce lo que viene por parámetro. Si yo quise recibir, además del autor, un título, puedo decir, digo, defino, string un título. Y ahora sí, digo, this.titulo igual a un título. Vale, entonces, listo. Y mi otra duda era también dentro del set, esos parámetros, no le puedo enviar de una vez el valor. Por ejemplo, si el autor, un nombre X, ¿cierto? O un color amarillo, de una vez amarillo. Eso, no. Eso tiene que ser declarado. Es allá, cambiando el valor es cuando yo voy a, digamos, a crear los objetos. Que ahí sí le estoy poniendo el valor deseado. No sé si me hago entender. No entendí mucho la pregunta de esta. O sea, dentro del parámetro, mira. ¿Quieres poner amarillo acá? Eso. Amarillo. Pues estamos hablando de color. ¿Cierto? Claro. ¿Cierto? Colocarlo de una vez el valor. Exacto. No, no. Este es el nombre del parámetro que estoy esperando. Claro. Amarillo. Eso se pasaría desde el main. El usuario diría amarillo, pero no el código. Esto sería un autor. O sea, porque por ahí el autor 1, no sé, yo qué sé, es X. Es Borges. El autor 2, del libro 2, es otro. X, ¿no? Van a ir cambiando los autores, entonces, no puedo definir acá, en el setAutor, no puedo definir un autor así como, de forma autoritaria. Es decir, el autor es tal. O sea, sí puedo hacerlo, pero no estaría del todo bien. ¿Sí? El autor depende de lo que el usuario ingrese. Y por eso se lo paso como parámetro. En este caso, acá, cuando quiero grabar el libro. Vale, listo. Muy bien. A ver quién había escrito en el chat. Vamos a ver. Bueno. ¿Más consultas? Bueno, yo no sé si alguien tiene más consultas, pero yo me quedé con la duda de la última clase. Yo pensé que siempre cuando uno creaba el set, también hay que crear el get. Pero la última clase, no me acuerdo cuál fue la situación, que no era necesario crear el set, sino un get. Ahí me perdí. Claro. Porque get no más. Bien. Es que hay situaciones en las cuales no quiero que el usuario pueda setear un valor. Lo que vimos fue con un libro, con un código, o a ver, algo que sea autogenerado, ¿no? Algo que cada vez que yo creo un nuevo libro, cada vez que hago new libro, ese contador aumente, ¿sí? Para saber cuántos libros he ingresado. Entonces, por ahí no quiero que el número de libros sea algo que el usuario pueda... O número de registro, vamos a llamar número de registro. Ese número de registro es automático. Se tiene que ir generando cada vez que yo creo un libro nuevo. Pero el usuario no lo genera. O sea, la persona que usa el programa no va a poner... Este es el número de registro 500. O sea, no es la idea. O sea, hay situaciones en las cuales el set no es necesario que esté. O no debe estar. O sea, nada es obligatorio acá. Lo que pasa es que si no lo agrego, obviamente no voy a poder modificar. En este caso, el autor. Pero no es que haya un error si no lo agrego. Sintácticamente hablando, ¿no? Lo único que hay en la clase librería. El set autor no va a existir. Supongamos que el autor... No se pueda modificar. Una vez que se creó un libro... ¿Sí? En el constructor. Acá le paso el autor. Y no quiero que se modifique bajo ninguna circunstancia. O sea, una vez que se creó el libro... Quedó. Quedó de esa forma. Y el libro... Tiene ese autor y no se puede cambiar. Entonces... La forma de evitar que el libro cambie el autor es eliminando el setAutor. Esa es la manera que tengo de evitar que... Bueno, eso. Que el autor sea modificado. Supongamos que... Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos... Una clase... Una clase... Acá mira, persona. Tenemos una clase de persona. Bien. Y... Tenemos un atributo... In... PrivateString... Password. Bien. Entonces... Voy a hacer... Voy a permitirle al usuario que... Ingrese su password. O sea... Public void... Set password... String... Una password. Nosotros hacemos... This.password... Igual... A una password. Y... Public... String... Get password... Quizás este método no tiene sentido. ¿Sí? Porque... Acá lo pienso. ¿Tiene sentido que... Digamos... El gestor del sistema, ¿no? O sea... Un administrativo, ¿no? Está creando personas... ¿Tiene sentido que el... Que el gestor del sistema... Obtenga las contraseñas de las personas? Quizás no. ¿Sí? Quizás... O sea... Puede setear una password... Por única vez... O sea... Yo puedo decir... Persona... 1. Set... No. Set... Password... Y aquí le pasó... Hola mundo... 1, 2, 3, 4... 5, 6... Le seteo la password a esa persona. ¿Sí? Y por ahí... No quiero... Que la password se imprima. Nunca jamás se debe imprimir en pantalla la password. O sea que... Si quiere hacer persona 2... Punto... Bueno, acá tengo el getPassword. Y acá tiene problemas, ¿no? Estaría mostrando la contraseña de la persona en pantalla. Cosa que... Cosa que... No es... No es deseable. No es recomendable. Entonces... El getPassword quizás... O mejor dicho... No debería de estar... No debería de estar... Porque no quiero que... Se muestre... Nunca... La contraseña de la persona. Quiero que... Se sete la contraseña... Y que... Quede... Establecida... Y después... Nadie más... Pueda acceder a ella. Sin ser... Bueno... La persona que lo conoce, ¿no? Entonces... El getPassword... En esta situación... No tiene sentido. Solamente el setPassword. Sí, sí. Entiendo. O sea... No es... Había que... Dime. No son obligatorios... Los get y los set. Son... Digamos... Dependiendo del caso... Los puedo evitar. Ahora... En una situación normal... En que tengo nombre... Apellido... Dirección... Teléfono... Ahí sí... Lo creo... Set y get... Para cada uno de... Los atributos... Pero... Digamos... No es que si no los pongo... Está mal... Depende del contexto... Depende... El... Digamos... El escenario... Que esté trabajando... Si... Tiene sentido... O no... Bueno... Tenerlos... Otro que se me ocurre... Es la tarjeta de crédito... Por ahí... Si yo... Tengo un sistema de personas... Puedo... Tener... Public void... Set... Tarjeta... Crédito... ¿No? Y recibo un string... Una tarjeta... Y bueno... Acá... Entonces hago el... Dis... Punto... Dis... Punto... Tarjeta... Crédito... Igual a una tarjeta... Este atributo lo agrego... Acá... Bien... Pero... No quiero que... Desde el método main... Alguien pueda saber la tarjeta de crédito de una persona... Por un tema de seguridad... Entonces... ¿La puedo setear? Sí... Supongamos que puedo solamente setearlo... Pero no quiero que... La muestre nunca en consola... Entonces... De esa forma... Si no tengo el... Get... No voy a poder... O sea... Persona 2... Punto... Tarjeta de crédito... Tengo solamente el set... Tarjeta de crédito... El get... No está... No existe... Y bueno... Eso es otro ejemplo... O sea... Depende del caso... Habría que ver si... Aplica o no... Si tiene sentido o no... Pero... Bueno... Hay situaciones en las que se necesita una cosa... Y hay otras situaciones en las que... Se necesitan otras... Es eso... Entendible... Sí... Ya... Ahora sí... Muy bien... Bueno... ¿Alguien más? ¿Consultas? Bien... Bien... Tiene que... Revisar los videos... O sea... Dentro del práctico... Están los videos... En los cuales... Explico... Cómo no son los ejercicios... Eh... No son muy largos... Así es... Entre 10 y 15 minutos... Durán esos videos... Y bueno... Ahí los voy resolviendo paso a paso... Siguiendo la letra... Del práctico 5... Los voy... Voy leyendo la letra... Y haciendo los ejercicios... Así... Quedan... Eh... Bueno... Tienen la explicación ahí más en detalle... De lo que... O sea... Cómo es una posible solución... Insisto... No es la única forma de hacerlos... Es la que recomiendo... Es la que yo recomiendo... Es la que yo recomiendo... Pero... Digamos... Eh... Esto de la programación... Es muy... Muy flexible... Y muy... Abierto... Muy creativo... A cada uno... Eh... Emiliano... Me gustaría como... Hacer un comentario... No sé si... Como para aclarar... Yo... Yo veo que siempre... Pues... No sé si es que hay un orden específico... Pero... Siempre... Tenemos que definir... Los atributos... ¿Cierto? Obviamente el método main... Pues para... Para su ejecución... Debemos de tener al menos un constructor... Ya sea pues... Depende de las condiciones... Y con parámetros... O con parámetros... Eh... Crear los métodos... El set y el get... Pues dependiendo también... De las condiciones... Y el toStream... Para que nos imprima... Para que no nos imprima... Con ese código raro... Así es como que... Estoy siguiendo como ese orden... Más o menos... ¿Sí? Sí... Es verdad... Es correcto... O sea... Esta es la estructura de... Digamos... Una clase... Eh... Estándar... Primero los... Atributos... Después vienen los constructores... Los setter y getter... El método toString... Acá... Para imprimirlo... Y si... Necesito métodos auxiliares... Como acá decimos el... Mostrar año y nacimiento... Los puedo agregar también... Es decir... La clase puede tener... Tantos métodos... Como... Necesite... No es que... Si... O sea... Tengo que agregar... Si los setter y getter... Y no puedo hacer nada más... No... La clase está abierta... A que me agreguen lo que necesite... Eh... Dependiendo de lo que quiera hacer... Lo que me estén pidiendo... Entonces... No hay problema... Siempre puedo agregar métodos... La estructura... El orden... Es ese que les plantee... O sea... Primero los atributos... Por un tema... Justamente de orden... ¿No? Porque... Si pongo los atributos... Al final... Panajaba está todo bien... Sí... No hay problema... Pero... Digo... Y atributo... Este atributo nombre... ¿Qué es? ¿Dónde viene? ¿Dónde sale? Y bueno... Ahí empiezan los problemas de... De... Bueno... De comprensión de las clases... ¿No? Del código... Estas clases son muy pequeñas... Pero hay clases que tienen... Miles de líneas... Y entonces... Si no tengo un cierto orden... Se puede... Resultar... Puede resultar bastante engorroso de... Entender qué está pasando... Sí... Lo mismo que si defino las variables... No sé... Las pongo... Por acá... O sea... ¿Puedo hacerlo? Sí... No tengo... O sea... No hay ninguna restricción que me lo impida eso... Y en Java... Otros lenguajes que sí... Pero en Java es... Como muy flexible en ese aspecto... Pero claro... O sea... Yo miro esto y digo... Ok... Tengo cuatro... Cuatro atributos... Y después... Por acá abajo... Empiezo a tener definiciones de atributos... Entonces... Como que... Se empieza a entreverar la cosa... Imagínense que esta clase... Esta clase tiene... Setenta líneas... Si tuviese... Cuatro mil... Sería bastante... Complejo de encontrar las cosas... Por eso tenemos que refletar un cierto orden... Para que nos... No nos compliquemos... A nosotros mismos... O sea... No nos hagamos trampa a nosotros mismos... Y el día de mañana... Nos resulte más fácil... Encontrar las cosas... El tema que tenemos que ser muy metódicos... En todo esto... Porque... Si nosotros... No somos prolijos... Dentro de dos meses... O dentro de un año... Volvemos a esta clase... Y nosotros mismos que la hicimos... Nos podemos perder... Si está todo desordenado... Ni que hablar... Si vienen personas... Bueno... Nuevas al proyecto... Y se ponen a nuestro código... Y está todo entreverado... Va a ser... Muy difícil que... Se entienda... Entonces... Por eso tenemos que ser... Un cierto orden... Pero... Para que sea la vida más fácil... Para que sea el trabajo más sencillo... Desde ese punto de vista... O sea... Ya de por sí es complejo... ¿No? Toda esta reformación... Tiene su complejidad... Y si encima la complicamos... Digamos... No tiene sentido... Así que... Yo a lo largo del curso... Siempre les voy dando... Como consejos... ¿No? De cómo se debería... Cuál es la mejor forma... De hacerlo... De... Ustedes lo toman o no... Pero... Sepan que... Ya viene como... El resultado... Esto ya está resuelto... Digamos... El tema del orden... Yo ya se lo he resuelto... Para que lo apliquen... Y que sepan... Que si hacen... Esta estructura... Si la siguen... La clase va a estar bien hecha... Y bueno... Es eso... Bueno... Estas son las soluciones... De... El práctico... Si... Que... Creamos una clase de... Persona... Que es esta que estamos hablando recién... Después... La clase Producto... También... Que... Tiene su setter... Su getter... El toString... Que lo divide en partes... Si... Porque había un atributo booleano... Que era si... Si el producto era importado o no... Y ahí armamos... El String... De retorno... Bueno... No sé... Miren los videos... Y... Creo que están bastante claros... Así que... No vienen a tener mayores problemas... A la hora de... Ver las soluciones... Muy bien... Si no hay más consultas... Dejamos por acá... Y bueno... Si surge algo durante la semana... Me pueden mandar un mail... O contactar... Por mensaje... Y lo vemos... Muy bien... Que pasen bien entonces... Nos vemos... En estos días... Chao, chao... Que pasen bien... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.